¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Iberia! ¡Bienvenidos y con esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, estamos en Sevilla de nuevo porque, madre mía, la cantidad de gente que me ha dicho que tengo que atrapar un Pokémon en Sevilla aquí pescando y tenéis toda la razón porque tengo una maldita caña o tengo la caña, que no sé si hay más cañas, la verdad no tengo ni idea. Por cierto, hostia, Fula, 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 vete a comprar Pokémon porque tiene realmente pocas, así que... En fin, compañeros, vamos para allá, vamos a intentar atrapar el Pokémon y luego continuamos nuestra grandísima aventura. Así que pillamos unas Hacendado Ball, supongo que la Hacendado Ball va a ser la Super Ball, deduzco, no lo sé, hostia, la pasta que tengo, ¿no? 37.000 es bastante, pues venga, 15 Hacendado Ball y ya estaría. Voy a comprar... ¿Hay drojas? ¿O no hay drojas? No, hay Super Repel, pues nada, Super Repel. Vamos a comprar unos 20, por así, yo creo que está bien. Y nos quedamos con 20.000 PokéDolales por si acaso hay algún centro comercial por ahí en Valencia o donde nos queramos ir en el día de hoy. Así que nada, vamos por allá, compañeros, de verdad, gracias a todos por el apoyo que está recibiendo la serie, sois increíbles. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, es como que a la gente que la está viendo le está flipando y eso la verdad es que me anima a una maldita barbaridad, así que gracias, gracias, boludo, gracias, loco. Venga, vamos para allá, ahora sí, ahora sí, mochila, vamos a pillar el objeto caña, la usamos y adelante. A ver, a ver... ¿O han picado, han picado algo? ¡Vamos para allá! ¡Primer Pokémon de ruta que es! Timbur, pero un Timbur, Timpole. ¿He dicho Timbur? ¡Ojalá, ojalá, Timpole! Nivel 23, ¿este Timpole? ¿A qué puto Pokémon evoluciona, tío? No lo sé, os lo prometo que no lo sé. Voy a meterle un hidropulso, no creo que muera, ¿no? Un hidropulso tipo agua está al 23, yo creo que lo aguanta fácil, ¿verdad? Bueno, a ver, fácil, fácil, entre comillas, está quedado ahí un poquito jodido, vale, alboroto, tranquilo, hermano, otro perrito piloto, el alboroto. Vale, a ver, un poco tipo agua, ya tengo a Futballer, ¿qué quieres que te diga? No me hace una ilusión aquí trememundamente espectacular, pero si lo atrapo, evidentemente es un Pokémon que puedo... Superpoción, ¿no, loco? Hace un double. Es un Pokémon que puedo utilizar incluso de support, por así decirlo, así que dentro de lo malo no está tan mal. ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Timpolito atrapadoto que se va a llevar! ¿Qué te vas a llevar, boludo? ¿Qué te vas a llevar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un momento. Último episodio de Pokémon. Y vería el combate contra Andresin y esta que fue, la verdad, gracioso. Y se va a llamar Manuel Pendejo. Manuel Pendejo, que me dice lo mismo. En Albacete se cura los Pokémon en el laboratorio del profesor Elix. Félix, perdón, es verdad, es verdad, Elix. Madre mía, soy tontísimo. Vale, pues nada, Pendejo se va a llamar. El Pokémon Pendejo, wey. Ahí te lo llevaste, loco. Estoy grabando, por cierto, porque lo vimos aquí haciendo el retrasador. ¡No, Fola, va bien! Vale, voy a curar a Timpole y nos vamos. ¿En qué nivel evoluciona Timpole, tío? ¿O a quién evoluciona Timpole? Ahora mismo creo que Timpole evoluciona al Sismito. ¿Puede ser? O me lo estoy inventando aquí, espectacular. Es posible que me lo esté inventando, ¿eh? Timpole, wait a moment. No, 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 a ver, a ver, Timpole, aquí está. Un momento, wait a moment, wait a moment. ¿Por qué es tan negro esto? ¿Por qué es tan negro esto? Uf, madre mía, digo, se ha bugueado. Vale, a ver, Timpole, ¿en qué puto Pokémon evoluciona? Evoluciona a nivel 25 a Palpitote y al 36 a Sismito. Ahí está, vale, sí, estaba en lo cierto. Joder, ya decía yo, digo lo mismo. Estoy aquí failando como un cabrón. No pedo, no pedo, no pedo. Va, venga, vete a ese vía ya, por favor, Fulagorra, que ya da pereza estar aquí. ¿Dónde está el maldito motorista? Creo que era por aquí abajo, ¿verdad? El motorista, aquí está, que es el Teleport, que me va a llevar Albacete. Nos vamos a Albacete y de Albacete ya sí que sigamos por arriba a la ruta de Levante, donde tenemos que llegar lo que viene siendo hoy. Hoy 100% llegamos allá, te lo digo. Además tengo el repelente, tengo Máximo. Bueno, Máximo lo tengo, súper repelente. Así que no me preocupa lo que viene siendo tener que meterme en Hierbalta. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Por cierto, he levelado un par de niveles a Ferrarios. Aún no sé en qué nivel evoluciona Tobium, por cierto. Tobicum, perdón. ¿Cómo va de Indefenso? Aumenta la precisión al 100%. ¡Tiene Indefenso! Es la polla Indefenso, ¿eh? Pero la polla. Ataque que produce el doble daño si el usuario es herido en el mismo turno. Ojito, Máboy. Tobicum puede ser un grandísimo Pokémon. Además tiene el movimiento sísmico que hace siempre un daño fijo. Lo cual es muy clave, sobre todo de cara a los loques. A ver, a ver, a ver dónde está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale, sí va a ponerme el repelente. Repartir experiencias. Se lo voy a dar aquí en hermano a pendejos. Sí, vamos a hacer a pendejos a ver si evoluciona. De hecho, creo que evolucirá el siguiente nivel. O sea, el siguiente nivel que suba debería ser ya Palpito. No Sismito, pero sí Palpito, que ya no es lo mismo que Timpoles. Que Timpoles basura, ¿sabes lo que voy a decir? Así que, bien. Bueno, poco a poco mi equipo va metiendo ahí cositas guays. A ver, ¿es por aquí o lo mismo? Si es por aquí, ¿no? Si es por aquí, ahora por la izquierda. Y de la izquierda nos vamos hacia arriba. ¿Qué pasa, hermano? Venga, por aquí arriba Fola Gorra. Ahí está, ahí está el todito de Ozbos, ¿eh? Y por aquí arriba, que es donde tenemos que llegar para ir al Palmeral. Que, a ver, mucha gente me dijo, Fola, hermano. No te enteras. Captura Pokémon en el Palmeral. Sé que aún queda una ruta por ahí perdida que no he atrapado Pokémon. Pero en la Academia del Palmeral sí que hemos atrapado Pokémon, hermano. O sea, la gente que dice que no he atrapado Pokémon, no sé dónde. Lo mismo han visto ese episodio en el cual, justamente al principio del episodio, atrapó un maldito Pokémon. ¿Es por aquí? No es por aquí, hermano. Hostia, ayer lo hice a la primera. Joder, y hoy estoy bastante perdido. El repelente. Quiero otro repelente, efectivamente. Ahí está, bien. Vamos con nuestro machoque de primeras. A ver, venimos de aquí, ¿verdad? A ver, hay que ir para arriba. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. 100%. 100%. Vale, ahora sí que sí que es donde empezamos el episodio. Ruta levante con un Pokémon más en nuestro equipo, más el machoque, por supuesto. Y ahora a continuar que teníamos a este Pokémon, este, perdón, este entrenador, que me daba bastante miedo. Me he ido de casa porque mi madre no quería comprarme el libro del Rubius. ¡Ah, ah! ¡Que me comentas, niño rata! ¡Ah! ¡Brutal! Niño rata, Jerónimo, un Pikachu al 28. Poca broma, ¿eh? Poca broma, Pikachu al 28. Vale, vamos con Maxi. Evidentemente, vamos con Maxi y Terra Temblor. Y ya estaría a ver qué me hace. Portazo de 77 a... Hostia, me ha quitado más de lo esperado. Vamos, otro portazo de 54 a 28. Vale, creo que el siguiente muere o no muere. Creo que debería de morir de un Terra Temblor. Decime que sí. ¡Bien! Hostia, ¿eh? Dos portazos de un Pikachu me han hecho más daño del que esperaba, ¿eh? Doscientos y un puto de experiencia, Maxi. Suba a nivel 29. ¿Aprendes algo, Maxi? Decime que si no come. Me parece que no. Vale, otro Pikachu. Eh... Buf. Creo que no le mata, ¿verdad? Treinta, treinta, treinta. Es noventa. No, no le mata, yo creo. Ahí va el portazo. No debería de morir. No debería. Ahí está. ¡Uf! Me llega a ser crítico. ¡Oh, polla! Y la verdad es que... Hubiese sufrido un golpe crítico yo a él cuando no es necesario, tío. Yo quiero que me den críticos cuando sea 100% necesario, por favor. Me cago en la cola. Vale, otro. Raichu. ¡Hostia! ¡Hostia, Raichu, eh! Es que, claro, no tengo a Penépolo ya, eh. Es que no tengo a Penépolo es un problema, eh. Cuidado con este Raichu, amigos. ¡Cuidado con este Raichu, amigos! ¡Desquite! ¡Rayo! Esto va a quitar mucha vida, eh. ¡Wow! Ahí va el desquite. Es 120, eh. ¡Muere! ¡Ya, paralizado! No me lo fucking creo. Vale, eh... Movimiento sísmico. 47 por 2 es 90 y pico. ¡Rayo! ¡No debería de morir! ¡Bien! ¡Muyento sísmico! ¡Y el Raichu va a su casa! ¡Bien! ¡Madre mía! Tengo que levelear, eh. ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly, eh! Era bastante que no podía, vamos, no podía jugar con él. A ver, eh... ¡Pendejo! Nivel 24. A ver cómo vas. Ahí está. Gana el tipo tierra, lo cual es perfecto. Tiene hidratación... Hidratación, perdón. Cura problemas de estado cuando llueve, lo cual es good. Rayo burbuja a Cuaro alboroto. Y es bueno en ataque físico en vez de especial. ¡Nah! Tiene que aprender algún tipo de rollo cascada. O algo así. O a Quayet. A Quayet la verdad es que también sería bastante clave. Voy a ir a curar. Me sabe mal, chicos, de verdad. De corazón. Pero es que tengo que hacerlo. O sea, no puedo jugar con Maxi, que está casi reventado. Y en Machoke, que está en rojos. Así que nada. Vamos aquí abajo, chicos. Hay un centro Pokémon, eh. Tampoco pasa nada. Venga, sí. No voy a utilizar otro porque tampoco quiero gastar aquí en plan espectacular. Pero ahora lo utilizaremos para no intentar o no estar todo el rato peleando contra salvajes o queriendo huir. Así que nada. ¡Enfermera! ¡Joy, loca! ¡Cúrame a los Pokémon! Y nos vamos ya, por favor, a Valencia, tío. Valencia. Tengo que levelear porque el siguiente líder está el treinta y pico, eh. Y yo no tengo ni un fucking Pokémon a nivel treinta y tantos, eh. Y no sé en qué nivel estará el siguiente líder. Voy a ponerme el repelente. Ahora sí que sí que póntelo otra vez, hermano. Super Repel. Tengo veinte. O sea, es que me quedan todavía bastantes. A ver, yo creo que ya no creo que me falte dinero en todo el juego. Tengo veinte mil y he gastado un montón en el día de hoy. Así que, a priori, no debería de tener problemas de dinero ya en este juego. A priori. Pero bueno, ya sabéis que esto luego puede cambiar en plan Pacapunchinponi. Me pueden joder. Así que nada. Tira para arriba. Fue la gorra. Vale, aquí hay alguien que no sé quién es. Me huele de que si es del equipo Pablo Monse, porque era morado. ¿Y esto qué es, loco? ¿Por qué tanta basura? What the fuck? ¿Por qué tanta basura aquí? Hola, buenas... ¿Hola? ¿Hola? ¿Te hacen 50 gramos? ¡Hermano! Eh... No, tú te lo pierdes. ¿Y si dices que sí? ¿Vaya tamate? ¿50 gramos? ¿De pura valla? Esta invita a la casa que me has caído bien. ¿La valla tamate? ¿Qué es lo que hace la valla tamate, loco? La valla... ¡Hostia! ¡Se paró la cámara! ¡No! Vale, ya estoy aquí. Perdón, perdón, perdón. ¡Se paró la cámara por la batería, eh! ¡Por la batería! No porque de errores como la va la otra cámara, ¿vale? Aún así está la otra cámara que ya me tiene que llegar. A ver si me llega ya. Me cago en la con, la verdad, que no estaría nada mal. La valla tamate, ingrediente para Pococho. Si lo haces un Pokémon, te ganas su amistad, pero bajas su velocidad. No me rayes, vaya mierda. Aquí combates dobles, combates de polla y combates de mierda, lo cual... No sé si quiero combatir, la verdad, eh. Porque si ya me dan problemas un entrenador de mierda con Raichus y Pikachus, miedo me da un Pokémon que me saque un machoque. ¿Y tú quieres pelear? ¿Quién eres tú? A ver, buenas tardes. ¡Estás asumiendo mi género! Ahora verás. Vale, creo que es una... ¿Feminazi? ¿Puede ser? Rafen Cassandra, ¿no? Supongo que sí. A ver, Ductrio. Ahí está. Vale, cuidado, eh. Cuidado con Ductrio, hermano. Problemas. Problemas Ductrio. A ver, tengo a Futballer que es volador. ¡Tramparena! Tramparena, chicos. Desquite, es más rápido. Golpe bajo, me quita mierda. Vale. Ahí va el desquite. Le va a quitar bastante, eh. Le va a quitar bastante, más de la mitad de la vida, lo cual es bien. Vale, pues, movimientos en mi co y ya estaría, yo creo. Bomba fango de 77 a 51. Y el movimiento sérmico revienta, ¿verdad? Le revienta. ¡Wow! ¡Wow, hermano, eh! Todos los combates van a ser así a partir de ahora porque ya empezamos a jugar... Ya empieza a ser complicado este juego, eh. Fuera de coña. Vamos con Futballer, que es bicho veneno, eh. Y Futballer tiene... Por lo menos tiene el ataque ala, lo cual es bien. Ahí va el Venomoth. Cuidado. 29. Tengo que... Tengo que levelear, eh. Chupavidas. Vale, no me quita nada. O no me debería de quitar nada. Ahí está. Eh... Tengo que levelear. Fola levelea, hermano. Levelea si no quieres problemas. Madre mía, el ataque ala. Ni siquiera más de la mitad de la vida. Por lo menos los restos me recuperan en las chupavidas que hace el Venomoth. Mientras no me envenene, vamos bien. Sigo rayo. Esto va a hacer algo más de daño, yo creo, eh. Vale, no demasiado, pero algo más sí que ha hecho. Ahí va el ataque ala, el crítico. ¡No! Ay, ay, hermano. Madre mía, la sufrida, eh. La sufrida. Hoy va a ser episodio de sufrir, eh. Hoy va a ser episodio de sufrir bastante. Ahí va el psico rayo. Me deja mitad de vida y el ataque ala revienta al Venomoth, lo cual es bien. Pero como venga otro pavo, otro entrenador, voy a tener que gastar super poción. Y es que tampoco quiero irme, lo que viene siendo todo el rato, a curarme, porque tampoco es eso. O sea, a ver, ¿cuánto queda de ruta? No creo que quede demasiado, también te lo digo, eh. Vale, ya subo a nivel 30, futbóler, lo cual es bien, pero madre mía, eh. ¡Madre mía, qué mal no veo esto, eh! ¡Hola, buenas tardes! Mira, aquí un entrenador obligatorio, eh. ¿Obligatorio? Sí. Uf. Entrenador obligatorio. Vamos con Maxi, pero no me gusta nada esto, eh. Buenas tardes, hermano. ¡Ah, ya hay! ¡Oh! ¡Gracias! Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Esto que son Odis? No, parecen Odis, eh. Es una playa normal, repelente. Vale, vamos a parar el repelente. Tampoco es plan de gastarlo aquí a lo tonto. Eh, madre mía, madre mía, entrenadores. Tres entrenadores ahí que quieren pegarme y quieren pelearme. Chicos, me da miedo aquí un Krabi. Hola, Krabi. Krabi, Krabi. ¿Qué pasa, Krabi? Vale. ¿No hay nada? Nada, no dicen nada. Vale, eh. Esta ruta no es nueva, sigue siendo la ruta levante, así que... Vamos a avanzar un poco. ¿Dónde llegamos? Ojo. Ojo, aquí puedo... Ojo, ojo, ojo. ¿Un restaurante de paella? No me lo puedo creer. ¿Un lombre? ¡Lombre forma! ¡Iberian! ¡No! Me lo fucking creo. Hola, buenas tardes. Vaya mañana de mierda llevo. ¿Qué le pasa a buen hombre? Unos chavales han venido esta mañana. Se han hinchado a comer y después se han marcado un simpa corriendo más rápido. Un simpa es un simpagar. Eh... Más rápido con Deoxys, forma, velocidad. ¿Podrías encaradarte de partir a las piernas? Creo que mencionar algo de irse a Ibiza. Hostia, tengo que ir a Ibiza a hacer esta misión secundaria. Vale, aquí... Estas son peleas, eh. Estas son peleas y lo que quiero yo ahora mismo es curarme, hermano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El camarero parece de muy mal humor. Me pregunta qué habrá pasado. Hay que saber distinguir entre una buena paella auténtica y un arroz con cosas. ¡Ja! Eso es lo típico que dicen los valencianos, tío. Siempre, siempre, siempre en plan... Nunca es una buena paella si no está en Valencia, eh. Y la verdad que en Valencia hace unas paellas de puta madre. Vale, un entrador ahí arriba. Chicos, de verdad, creo que tengo que ir a curar, eh. O sea, no puedo permitirme pelear aquí en plan... Jodido, piedra a fuego. A lo mejor la piedra a fuego vale para evolucionar a... No lo creo, eh. Pero bueno, evolucionará a nuestro querido... Fletchinder. Si cuela, cuela y si no, pues me la pela, la verdad. No vale, no vale. Evidentemente, chicos. Ya sabíamos que... Está evolucionada por nivel. Pero bueno, yo qué sé, hermano. No hay Eevee en este juego, tío. El típico Eevee que me da un Vaporeon y me da la vida. O un Espeon que también me da la vida. No lo sé. Peleamos. Venga, va. Vámonos. ¡Me lo podía saltar! ¡Bien! Hostia, pues te lo juro que no sabía esto, eh. Vale, Pokémon derruta. Machoque. Cuidado, eh. Cuidado, amigos. Cuidado. Cuidado, amigos. Cuidado. Huimos. Escapos en problemas. Vale, creo que llegamos ya, eh. Esto me huele a ciudad. Esto me huele a ciudad. Decime que sí. ¡Bien! ¡Valencia! Ahí está. ¡Qué pata! ¿Qué pasa, nano? Bienvenido a Valencia. ¡Gia, gia, gia! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo sé. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Desde luego. Claro que yes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal que me cuentas? ¿De qué equipo eres? ¿Levante o Valencia? Ay, ay, ay. Yo soy más de Curly. No homo. Entonces, este Pokémon es divino de la muerte. Hostia, ¿qué me das? ¿Un Zubat? ¡Me ha dado un Zubat! Hostia, gracias. Vale. Nombre que se lleva el querido Zubat. Mamá, 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 boa. Se va a llamar. Se va a llamar. ¡Lara! ¿Encima es hembro? Hembro, madre mía. No sé ni qué digo. Hembra, hembro. He dicho hembro. Perdóname, Lara. Perdóname. Hostia, tío. Soy gilipollas. Vale, pues tengo un Zubat. Cuidado, poca broma. ¿Qué nivel? 20. Hay que levelearlo. Mañana leveleo y mañana es un Golba. Ya te lo digo, ¿eh? Vacía. ¡Otra vez horchata para desayunar! En Valencia. La bebida típica, típica, entre comillas. Porque, a ver, eso lo es en verano, ¿no? Pero, a ver, no lo sé, no lo sé. Es la horchata. Vale. Ahí arriba hay una carpa. Supongo que las fallas estarán aquí a la orden del día, ¿no? ¿Y dónde está el puto centro Pokémon? ¿Dónde está...? Oh, mamá. Me está ya. No me lo creo. ¡Me está ya el campo de fútbol, tío! ¡Qué guapo, tío! Guapísimo. 10 de fucking 10. 10 de fucking 10, loco. Pero de 10, ¿eh? De 10. A ver, ¿dónde está...? A ver, tiene que haber un centro Pokémon y tiene que haber un gimnasio también. Vale, aquí. Este pavo. Ay, 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 ay. Este centro Pokémon ha sido privatizado para mejorar la calidad de la sanidad valenciana. Si quieres gozar de este servicio, te deberás pagar una tasa de 500 euros. ¡Nada! ¡Que se mueran! Tú mismo, entrenador. ¡En serio tengo que pagar 500! Digo, me sobra el dinero en este juego y para curar tengo que pagar 500 PokéDolares. No me lo creo, tío. No me lo creo. 500 euros, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si eran PokéDolares o... O me los quitan así porque sí o no tengo ni idea. Pero bueno, ahí está, vale. Cúrame, compañera. Ahí está, vale. Ya tenemos Pokémon curado, lo cual es bien. ¡Ojo el Zubat, eh! ¡Ojo el Zubat! Ya te digo yo que lo voy a levelear. Aquí arriba tiene que haber gente. Hola, buenas tardes. ¡Nada! Como tomar un refrigerio mientras tus Pokémon se recuperan. Suelo dormir aquí hasta que el gobierno valenciano me dé piso de... Me dé mi piso de protección. Joder, tío. Esto es brutal. Es que el juego es la polla, tío. De verdad te lo digo. Vale, una playita por aquí. Otro Pungiri por acá. ¿Pero esta gente quiere pelear o no quiere pelear? Esta playa debe ser demasiado calorosa para mi fina piel. Como la mía. También, yo me quemo con nada. He venido a gastarme la paguita del inserso en estas playas. Hola. Amigo, tengo la nueva de Star Wars en calidad Blu-ray. ¡Ah! ¡Ah! Hola, buena. Este es nuevo, ¿no? Nino Bravo. ¿Quién eres tú? Ah, Niño Bravo, ¿no? Bueno, Nino... Bueno, es famoso. Es un cantante famoso de la época de mis padres. ¿Quién eres tú? Como me llame el niño en lugar de Nino, te mato. ¡Ah, perdón! Te parto el pecho. Con que insiste, pues, a luchar. ¡Hostia! Nino Bravo, chicos. ¿Esto es una canción de Nino Bravo? No tengo ni idea, ¿eh? Es que no lo conozco, hermano. Perdónadme. Pidgeotto al 28. Maxi, qué suerte. Qué suerte que tengo, Maxi. ¡Vale, pues, chispa! ¡Se va a mar... ¡Ah! 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 Es canción de Nino Bravo, seguro, ¿eh? ¡Seguro! Me parto la polla. ¿El copyright? ¿Habrá copyright? No tengo ni idea de si habrá copyright. Me la suda, tío. Me la suda en la polla. Roselia, cuidado, ¿eh? Cuidado con Roselia. ¡Ah, vale! Esta canción sí la he escuchado, joder. No me la sé, pero sí la he escuchado, ¿eh? ¡Nyarán! ¡Ja, ja! Me la polla, la polla. Diez de diez. ¡Juro! ¡Volveré! Esta es la... Ahora es... ¡Partir! Y una flor. Si hay un adiós... No me la sé, pero más o menos... ¡Quiero equipaje! ¡Para tan largo viaje! ¿Es así, no? Creo que sí, no lo sé, tío. No lo sé, pero... Es un temazo, ¿eh? ¡As... Ya... Es la polla, tío. ¿Quién me diría a mí en 2013, cuando empecé a subir Pokémon, que iba a cantar Nino Bravo en un juego de Pokémon, tío? Yo te juro que a veces... A veces alucino. ¡Hidropulso! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Un Luzis! ¡Mata a mi Maxi! ¡De un hidropulso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¿Pero qué tiene, tío? ¿Qué tiene, tío? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¡Estoy flipando! Tendría que haber mantenido a Footballer, tío. Increíble, tío. O sea, es tierra eléctrico, ¿eh? Repito, tierra eléctrico. O sea, que era neutro, en teoría. Me parto la polla, tío. Al partir... Un beso y una flor... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Eh... Me acaba de rayar esto, ¿eh? Me acaba de rayar esto. Encanto, me baja el ataque. Mira, me toca a los cojones el puto corazón este, ¿eh? El puto corazón esto. Al partir de un puto corazón y un beso y una flor, me cago en la cona. Por favor, ¿eh? Basta ya, ¿eh? Beso dulce... Me confunde, tío. Un beso y una flor. Y tiene beso dulce, chicos. No me lo puedo creer. Se hiela a sí mismo. Pues muchas gracias, la verdad. Pues muchas gracias, la verdad, ¿eh? Tío, basta ya, ¿eh? Voy a hacer hidropulso porque el ataque no le quita mierda, ¿eh? Beso y una flor. Mi peliper se confunde. Y yo me cago en la cona. Ligero equipaje. Para tan largo viaje. No me lo puedo creer, chicos, de verdad, ¿eh? No me lo puedo creer. O sea, un episodio que era tranquilo. Tranquilo. Y de repente ocurre lo que ha ocurrido. No te hieras, por favor, te lo pido. No te hieras. No te hieras, futboler. Joder, madre mía, tío. ¿Qué es esto, tío? La típica playa de borrachera. Los dos confusos e hiriéndose ese mismo, tío. ¿De verdad? ¿Qué es esto, tío? El Luzi ya no está confuso y yo sigo confuso. Claro que sí. Claro que sí. ¡Claro que sí! Ya no está confuso. Gracias. Hidropulso y pa' tu casa, ¿no? ¡Bien! No puede ser que Maxi ha muerto así, tío. No me lo puedo creer. De un Hidropulso, tío. De un Luzdisc. En ningún momento me esperaba eso, ¿eh? Pensaba que iba a ser yo más rápido. Con eso te lo digo todo. No soy Nino, soy Nini. No querés, eres tonto. Me cago en mi cona. Solo quiero ser libre como el sol de la mañana. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te doy una pequeña recompensa? Que me das una banda Focus. La banda Focus es guay, ¿eh? Pero lo que no es guay es lo que acaba de pasar con Maxi, la verdad. Eso no es nada, pero que nada, pero que nada guay. Mañana continuamos. ¡Ahora, por favor, chicos! ¡Sacadlo por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. ¡Mañana! Con más. Venga, chicos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!